¿Quieres? 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 ¿No cabe? Vos te acerrás porque tenés el piso allá lavable porque hay todo en el fío yo te quiero que cable también pero vamos a vivir mejor ¿Quito la huerta de ahí? Toda la rompí Dios Gracias ¡Primi! J.W. Felipe J.W. 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 Y Alexander ¿Qué pego? ¿Qué pego? ¿Qué pego? ¿Qué pego? ¿Qué pego? J.W. Rolando quería ver el partido J.W. Y Alexander J.W. 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 R. J.W. S.W. J.W. solamente indica la falta Eric Andino se queja va a llegar a observar que pasa con Eric Andino ya se percató y ahora si va a mostrar va a tomar la decisión se levanta más y que cheque quedó esta puerta me está yendo me está yendo señor Carles señor Carles vos mirate ahí como te miras bien feya bien feya señor Carles señor Carles ¿qué hiciste del puerto? no, no es eso no, no es eso mire, es mono, tonto no traeme 10 pesos te ponen de donde quedó bien macizo aquí aquí no es el tema frío como allá